Vamos a continuar con poniario, un poquito nada más, porque el resto va tan largo. Voy a subirlo un poquito al volver. Ok, continuo. Tocamos a continuar, ya hice boleto satánico. Habíamos quedado acá, pero cuando iba a cerrar el juego, noté que acá hay otro cosito. Pero igual quiero probar primero el otro. Ah, no puedo volver. Ay, pero me lo tapa con cartel de grabación. Bueno, voy a ir a este, y voy a probar qué es. Y después probo el otro. Ah, no me deja el láser. Ahí está. Es como cualquier otro nivel este, Val. ¿Para qué está el otro entonces? Oh, ¿qué era eso? Ah, son con un jefe. Ah, no se puede. Ok. Ahora sí vamos a... El que habíamos visto, porque se me está comunicando mucho eso. ¿Es acá, no? No, ok, es ahí. Ahí. Ah, no se leía ahora. Ahí. Es el mismo, Iván, ¿no? Ni idea. Me pareció que volví al mismo lugar. Ah, eso no se puede... Ok, eso no se puede... Eso hay que saltarlo. Bien. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo quieren que pase esto? S... Ok. ¿Tú puedes? Es muy difícil esa parte, porque tengo que hacer que a la vez no me pueda tocar eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pero fue muy difícil! Vamos a ver ahora, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? Es literalmente imposible Debería esperar al momento exacto Para saltar las doble cosas Pero va a ser muy difícil eso ¡Ah! ¡Casi! Ok, bien Te voy a hacer un salto Corto, así ¡Bien! Lo pasé ¡No! Estaba ya no seguido al final O sea, te voy a hacer dos cortos cada vez que me ponga una de esas Así, cortitos ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! Bueno, ya lo maté Ok, o sea, el truco es así matarlo todo el tiempo Que da igual todo ¡Casi! ¡Masaya no se y más allá es así Pum Tom Pum Ahí y pim pom Acá está la esperanza O sea, tengo que hacer 99 partidas más No, no, no Claro Sí, así pero Claro Comprar ese choque y se va Acá Tendría que llegar hasta allá ¿Cómo hago? A ver Que este vaya a este Bueno, sí Porque no hay nada ahí para poner esto No entiendo No entiendo Debería haber otra pieza, ¿no? Si no, no se puede A ver Ahora Ahá Gracias. ¿Para irse o si? ¿Para irse o si? ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Porque... ¡Claro! Porque... Acá dice, sí, experiencia es mayor de 99, pero debería ganar experiencia así. Así que tiene que ser mayor de 99. Hace reinicio, entonces, no sé, a ver... Ah, ya se me ocurrió. Tiene que... yo le daría como unos 200, más o menos. Bien. Y ahora que esto teletransporte a esto. ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedo jugar mi juego? Disfruta las alas. ¡Cheater! Bueno... ¿Puedo volar posta? Ahí lo maté. Ahí lo maté. Claro, pero... ¡Claro! Pero... ¿Dónde está? ¿No hay otro nivel? Ah, es en este, ¿no? Claro, debería ir a este. Ok. ¡Bien! 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 No, no, no! No, no, no. Oye, veo que se va a decir... No, 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 no. Me encanta la musica posta Me confundo entre el click derecho a click izquierdo Así que a veces no puedo parar de hacer las alas Bueno, pasa rapidísimo esto ¿Qué es eso? Yo no sé a ver qué es Ahí llega esta ese ¿Qué es que activa la cereza según ruido? Bien, se lo maté No debería casi haber peligro Solo los bichitos esos y esto Ah, bueno, de vuelta, de vuelta Me reconfundí de control Rápido, rápido No, no sé Ah, sí, sí Bien, lo maté de vuelta Fueron como 3, ¿no? Ok, ahora si vamos a este Oye, hay algo Esta variable abajo de 0 No, no Ah, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo Que ahora ya seguí Y a ver que esto te lo transforma de esto Bien O sea, los textos sí son importantes Yo pensé que no eran bien Que no eran bien Ahí, hay una calaverita Ahora si Ahora si Listo. ¿Qué? ¿Volvió esto? Nada. Dale, ¿eh? Trampa. ¡Oh! Ahí hay algo. Vamos a ver. ¿Dónde más? No, ninguna más. ¿Se ha quedado acá? Ahí. Ahí hay algo. Ok. A ver, acá. Start. Otro más. ¿Qué? Es diferente. Bien. ¿Qué? ¿Para qué? Ah, no lo puedo matar. Me parece. Solo me lo ha llegado con... Me parece que me la doy contra un palo. Ahora sí. Ahí no me debería dar, exacto. Ahora sí. Ah, ahí lo maté. ¿Y qué pasó? Ah, ok. Lo maté. Punto. Punto. Ok. Me parece que me había mandado el teléfono. Ahí. Bien. No, 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 ya vale. No, no, ya vale. No, no, ya vale. No, ya vale. Ah. Ok Me volvió otro Ahí Bien Por favor que no venga otro Bien Bien Tú Estás siendo bastante bueno Ahora es tiempo de crear Más contenido para ti ¿Por qué no Hagas No sé ¿Quieres Ser mejor Ok Ya reinicie A ver Que cambios le hizo Oh Me troleo Acá Que este vaya acá Y después baje acá Y este para acá Tan tan Claro Ok 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 Ahora hay Una Una Sátel de la corta acá Y esta acá Bien Y ahora Debería Hacerlo acá No No Ah Esto cambia la X Positiva Ok 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 Ya entiendo Este debería ir acá Y este acá No Este Acá Y ahora esto que se repita Y ahora Y ahora ya tengo eso hecho Que esto vaya Acá Tal y que así Ah Tiene que quedarse En más La posición Y Entonces debería ser Acá Ahí Es Es Over Over ¿Qué era Over? Ah Ah Ya entiendo Ahí Ah No Lo hizo rebal A ver Eso Eso Tiene la fuerza Ahí Y ahí Ahí Este ya está hecho Y ahora necesitaría hacer Que este teletransporte A este Y hasta este Ok Esto es lo grande Imposible Casi Ahí Debería ser Que este teletransporte A este Ahí Bien Le iré a la posición Debería ser así Este acá Este acá Este acá Este acá Y este acá Debería repetirlo La última vez Así Tuki 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 Bien Ahora Este ya está hecho Pero ahora Tengo que hacer Que esto Teletransporte Que esto Teletransporte A esto Así Y así Bien Bien Lo tengo hecho Y ahora Y ahora debería ser Simplemente que se reinicie Pero como hago Ah, claro Hago un teletransporte Y ya Así Bien Bien Y acá se reactivan Lo que había visto Antes No quisiste Iniciar Necesito Más Tiempo Acá Tú No Asisto Para La voz Fine Eh Ok Que Eje Tiempo Para hacer Más Niveles No Iniciar ¿Qué pasó? Ay, ¿qué es esto? Más Continuado ¿Qué es esto? Crear Más Ponies No Este es el inicio Acá hay Acá hay Uno de estos Igual voy a dejar El nido Para acá Y si te vas Así Dejamos Dejamos Tiempo Lared